que tal amigos de youtube como les va bienvenidos en esta ocasión tenemos un vídeo de cómo instalar unas luces glow que serían luces brillantes led de interior entonces nos encontramos aquí haciéndole un paro a un camarada que vamos a instalárselas y de esa manera lo compartimos el vídeo con ustedes para ver si alguno de ustedes está interesado en instalar unas pues aquí se dan una idea más o menos como es que vamos a hacer y pues hay muchas maneras entonces te acompañan a ver el vídeo a ver cómo es que queda este trabajo ok camaradas lo que vamos a ocupar más o menos sería un desarmador de cruz unas pinzas para cortar y un desarmador plano lo que tenemos aquí son las luces miren entonces esto más o menos iría dependiendo de donde lo quieran ya sea por aquí ya sea aquí también ya sea donde esté a la vista aquí también para poder prender y apagar estamos hablando aquí de que son cuatro instalaríamos dos una de este lado una de aquel lado y las otras dos atrás entonces vamos a empezar con la primera que es aquí abajo y tenemos ya instalados estos dos que es aquí abajo y y mira cómo se ve deportivo bien de o no se ve así como deportivo o no si es como la mera esta chingona que es un o no a ver ok jala al pasito al pasito mejor ok camarada aquí de este lado como no hubo de dónde conectar los plastiquitos entonces vamos a poner tornillo un tornillo ahí más o menos entonces aquí así en partes donde esté muy duro el plástico pues es mejor ponerle de los otros zippers que le pusimos de aquel lado entonces aquí vamos con el último va a ir así y ahorita vamos a esconder este cable así por abajo ok mis amigos una vez instalado aquí así como ven aquí empecé a ocultar el cable así me lo voy a llevar todo hasta allá entonces así y ya todo esto lo metemos por abajo del plástico así de esa manera no se va a ver nada oye este cable rojo que va a ser para conectarlo eléctrico lo vamos a pasar por aquí abajo y sacarlo de este lado ahorita nos vamos ahí con la conexión en este caso estos carros aquí tienen la casa de fusibles mi intención aquí es agarrarlo del este para prender los cigarros ¿cómo se llama? el encendedor entonces aquí están los fusibles lo vamos a buscar aquí está cigarette lighter entonces el 15 va a ser el 33 que viene siendo este 33 es el 3132-33 el tercero de este lado entonces nos venimos de este lado sacamos el fusible y lo que hago yo aquí enredo este cablecito en una patita del fusible mi modo compas cuando no se haya ahí la herramienta adecuada miren hay que improvisar amigos el último paso aquí sería pegar el sticker este bien ahí entonces vamos a usar este poquito alcohol yo no sé por qué me sigue a mi el alcohol siempre ya sea en cerveza o en botella entonces le limpiamos bien donde lo vamos a pegar y lo dejamos así por algunos 30 segundos que se evaporice bien eso y así de esa manera removemos toda la grasa o todo lo que haya tenido antes o almorol o algo y queda bien limpio así lo dejamos a que se orebe bien unos 30 segundos entonces ya le pegamos esto aquí así entonces mientras me voy con los saludos en lo que se orebe bien eso y ya venimos y los prendemos a ver cómo quedaron nos voy a dar los saludos ahí con mucho gusto para los compas que me escribieron en el video anterior dice rápidamente ahí saludos para Juan Vázquez dice manda saludos a San Juan de los Lagos Jalisco dice aquí te seguimos varios de aquí chido compa gracias dice sigue igual échale ganas como no ahí estamos también dice Alfredo Armas saludos compa de Zacatecas a Rigel González dice con madre salúdame desde Culiacán Sinaloa ánimo compa saludos al compa Dennis Macías saludos este amigo nos ve desde Vermont Italia ánimo compa saludos al compa Jorge Castro desde Honduras saludos amigo a Luis Enrique López de Toluca Estado de México a Edward o a la familia Montalvo Bernarino al compa José Moncada de Honduras también el amigo al compa José García y por ahí también dice el compa Patricio Esparza ok mis compas entonces vamos a echarle una toma a ver como queda este Jale por ahí ok mis compas y por ahí les pongo los otros saludos ya no me dio chance de mencionarlos para no hacerlo muy largo entonces pegamos esto aquí ya bien fácil y aquí así más o menos entonces así con el alcohol y eso queda súper súper pegado esto no se va a mover ok entonces vamos a ver como quedó esto y ahí salud compa ok vamos a ver si funcionó este Jale ahí está miren lo bonito de estas luces que tienen tiene para cambiarle ya sea con el ruido del sonido ya sea de colores miren como ahí puede cambiar así ahí es otra forma como cuando traigan la música va si traen bass o eso así oye van cambiando ahí al paso ahora graba el atrás irá así de arriba para abajo miren entonces tiene varias formas es lo bonito de estas luces y ya ustedes también pueden ya sea ponerlas a los lados ya depende ahí también ustedes al gusto pero ahí está más o menos la idea de cómo es que quedan la verdad se ven chidas a ver si le instalamos unas ahí a la Ford más adelante de aquel lado se miren bien ok mis compas aquí como ven lo dejé en un solo tono así también se ven bonitas todo rojo pero como vieron tiene varios tonos ahí también lo personal yo las dejaría así se ven chidas así rojitas ¿verdad Freddy? ¿qué piensas? ¿quién salió? no amigos pues nos vemos muchas gracias entonces denle por ahí su like si les gustó aunque no las vayan a instalar si las van a instalar pues también denle su like les voy a dejar un link ahí en la descripción del video para que vean donde las conseguimos por si se animan a ponerlas nos vemos saludos cuídense